Vamos a hacer una bonita froma, nos vamos a ir a colar a la fila del banco, a ver que reacción tienen las personas, nos vamos a meter el chapín de chute, vamos Una pregunta será que con la tarjeta de débito puedo sacar dinero, es que el cajero no me tiró En los, en la, así como esa farmacia que está aquí, nada más adelante, ahí puede sacar, ahí puede retirar Ah pero ahí me dijeron que no, que fuera al banco, me dijeron que el cajero no, tampoco me aceptó eso Yo le explique esto Ah ya pero con la de débito Si, voy a esperar a ver que pasa Ah, no me echaste, es que tengo que trabajar Nosotros también tenemos que trabajar Ya vos, ya me cayó, ya vos No, no me voy a acertar Dame a colar, quítate Pueden hacer cola, porque la cola viene desde allá ¿Están esperando desde que rato? Si, solo vamos Solo vamos a sacar rapidito, es que tenemos que trabajar Ya te apagaron Bien, ahorita me apagaron, me depositaron Ay no, hay que hacer ¿Qué va en este tiempo? ¿Por qué me empujas? Sí Sí Se debe pasar adelante, porque ellos tienen que ir a respetar Y así, por favor Pero ya lo deposité, ya lo depositaron Fíjate que el problema es que no me agarró la tarjeta ¡Hala gran hombre! ¿Verdad? No Yo iba aquí, yo iba aquí No, yo también, yo sí que iba aquí ¡Hombre! Dejen de estarse colando, hombre ¿Cómo le voy a colar? Usted estaba allá atrás, usted se vino para acá Sí, pero si usted era lo que estaba allá atrás, que se vino atrás ¿Y ustedes qué están haciendo aquí también? Pero usted también, usted se coló también Usted estaba allá... ¿Usted se vino hasta acá? A saber, hermano Respeten, ustedes son hombres, respeten, hermano Pero usted se pasó adelante Ustedes se pasaron adelante Ustedes se pasaron adelante Yo estoy haciendo cola y solo se fueron a meter adelante Sí, pero usted se vino... A ver, hermano Usted se vino hasta adelante, señora Pero respeto a la gente que está aquí Sí Respeten ustedes, machos Pero si usted se vino hasta... Ya lo veo como es de abusiva y nosotros no somos los abusivos No pues... Cómo nos trata y después... Ay, cómo nos trata Hay los derechos a la mujer Te da un saludo para la cámara Ahí está 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 el saludo Te quieres divertir Con alegría y buen humor Él la mira con cariño Para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas Y lo hacemos con amor Compartiendo...